Ya les hablé del eneatipo 9, que es ese eneatipo que piensa primero en los demás. Esa es una característica que cubre al resto de los subtipos. Pues en este video les voy a hablar sobre el eneatipo conservación. El eneatipo 9 en general evita contactarse con sus necesidades propias. Pues el que más se contacta con las necesidades propias de los subtipos del eneatipo 9 es el subtipo conservación. Ese subtipo conservación evaden el dolor de su vida con la comida, con la bebida, con el ocio, con jugar, con entretenerse. Esa persona no busca llenar sus necesidades personales sino evadirlas. Es como si toda la distracción fuera una forma de anestesiarse de toda la resignación de su vida y de las cosas difíciles que les ha tocado. Y para ello buscan la comodidad. Por ello son personas que son hogareñas, les gusta la comodidad de estar en un cuarto muy cómodo y estar en una zona de confort de la cual para él es difícil dejar. Y para ello, ellos siguen su propia filosofía y lo que buscan es una relajación interior en la cual está basada netamente en distraerme, que es la forma como evaden. Cuando el eneatipo 9, subtipo conservación, está sano, generalmente son personas que saben qué es lo que quieren en su vida y se ponen metas para poderlas afrontar y ojalá cumplirlas. Y son personas que cuando se dan cuenta que alguien se está aprovechando de su buena fe, de su buen corazón, de querer ayudar a todo el mundo y se están aprovechando eso, son capaces de decirle hasta aquí no más. En cambio, el eneatipo 9, subtipo conservación, que requiere trabajo emocional, son personas que generalmente ayudan y ayudan y a pesar de que están aquí sí en algo parecido a lo que hablamos de pereza, pereza de cambiar, pereza por luchar por sus sueños y sus metas, se enojan. Si alguien les dice, vea, usted debería cambiar, debería hacer esto, debería estudiar, debería trabajar. Son personas que les cuesta trabajo decir no y se ponen ansiosas cuando se salen de esa zona de confort, de esa zona de paz y de tranquilidad que normalmente hacen de que ellos estén despreocupados y encuentren esa paz interior que normalmente un eneatipo 9 busca y que evitan la confrontación y el peligro. Si tú sientes que eres un eneatipo 9, subtipo conservación, uno de los mejores consejos es, contacta con tus emociones, expresas tus sentimientos, lucha por lo que quieres, por lo que sueñas y trata de mostrar tu espontaneidad, no planes tanto las cosas y déjate manejar un poco por la intuición, ni tampoco por ese código de leyes que te has puesto en tu vida y que te bloquean y te impiden luchar para salir adelante y cumplir todas las metas y todos los sueños que tú quieres realizar. Si no te sientes identificado con ese subtipo, te recomiendo que veas los videos del subtipo sexual y del subtipo social y de pronto ahí puedes encontrar un punto de partida para hacer un trabajo emocional que te va a ayudar a que mejores todas las cosas que te hacen falta para que seas un ser humano completo y que a partir de ese bienestar de tus emociones, también a nivel corporal se vea tu salud, que así estés bien. Si te gustó este video te invito a que lees un like o me gusta, comparte nuestros videos, suscríbete a mis dos canales, Dr. Javier Moreno, médico alternativo y holístico y Dr. Javier Naturales y Saludables. Si te interesa una consulta médica virtual conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, dentro de ellos los medicamentos homeopáticos que también nos ayudan a hacer conciencia de nuestros errores para que no los sigamos repitiendo y repitiendo de manera inconsciente. Y lo más importante, el componente emocional, componente que si no lo manejamos integralmente con tus síntomas corporales, pues no te vas a mejorar. Le puedes dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales o también nos puedes escribir al WhatsApp que está acá abajo y mi asistente les guiará en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así, Dr. Javier en Medicina Bienestar a su alcance.